Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. La famosa actriz Aslembert, que protagonizó series de televisión como Ayat Bilhizi, Kabak Yeyeri, Suskunlar y Stambu Yuglin y llamó la atención con su exitosa actuación, sorprendentemente se casó con Berkingok Budak. Aslembert y Berkingok Budak también tienen una hija llamada Eli, que nació el 4 de julio de este feliz matrimonio. Aslembert primero celebró la festividad con su pequeña hija y luego compartió una pose romántica con su esposo. Aquí están esas poses de Aslembert que dejaron huella en las redes sociales. La actriz Aslembert, que se hizo famosa por su exitosa actuación en series de televisión, tomó una decisión sorprendente y se casó con Berkingok Budak. Fueron reconocidos con su hija el 4 de julio. La famosa pareja también tuvo una hija llamada Eli de este feliz matrimonio. Publicaciones especiales para el festival. Hoy, el famoso actor compartió primero una celebración navideña con su hija y luego compartió una romántica publicación con su esposa. Comentarios sobre la postura Eid de su hija de 8 meses, que como su madre. Los comentarios llegaron a la publicación. Los seguidores que vieron la foto de su pequeña hija a Eli hicieron comentarios debajo de la publicación como es tan hermosa como su madre, se parece mucho a su madre y que siempre sonría. La famosa actriz Aslembert tomó una decisión sorpresa y se casó con su amante Berkingok Budak, y de esta feliz unión nació el 4 de julio una hija llamada Eli. La pareja, que pasó una nueva página en sus vidas, deleitó a sus fans al compartir sus momentos especiales y felicidad en las redes sociales. Aslembert celebró la alegría de la festividad con una publicación especial con su pequeña hija Eli. La linda foto de la pequeña Eli fue recibida con mucho cariño por sus seguidores. En los comentarios se incluían con frecuencia expresiones como se parece mucho a su madre y es tan hermosa como su madre, revelando una vez más lo mucho que amaba a la princesita. Luego, Aslembert compartió su felicidad con su esposo Berkingok Budak haciendo una publicación romántica. La romántica pose de la pareja se ganó la admiración de sus fans y recibió miles de comentarios y me gusta. Este feliz matrimonio de Aslembert y Berkingok Budak hizo felices a sus fans y tuvo un gran impacto en las redes sociales. Las familias de la pareja compartieron su entusiasmo y felicidad navideña, lo que alegró a sus seguidores y fue recibido con cariñosos comentarios. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.